A la calle, ese nombre que veis de Climent es el fundador de la empresa. En el año 1953, la familia Climent, con el nombre de Cartonajes Climent, fundaron la empresa, que estaba en el pueblo, en la localidad de Alboraya, y luego se pasaron al polígono en otra zona. Esta nave está aquí desde hace ya más de 20 años, y ahora os voy a enseñar un poquito para emitir transparencia. A ver, vente José, cuida que no te atropelle nadie. Esta es una de las puertas que tenemos de acceso, esta es otra que ahora mismo está cerrada, que está por la tarde, esta es la entrada de la oficina, esta es la entrada de la oficina, al despacho directamente de Caja Panambios. Porque Caja Panambios.es es la sección tecnológica de Pacallín para y Comer. Vente José, no te caigas, no te caigas. Vente que vamos a ver. Ten cuidado con el escalón cuando entres, y ahora os vamos a enseñar, porque lo que más nos encanta a nosotros es mostrar transparencia, de quiénes somos, cómo lo hacemos. Hay un montón de páginas web, hay un montón de páginas web, que entras a comprar el embalaje y no se sabe ni quién hay detrás. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros queremos que nos conozcáis. Fotografía de la fábrica, qué es lo que hacemos. Fotografía de producto. En nuestro canal de YouTube, tanto el de Caja Panambios como el de Cartonajes Alboraya, hay más de 300 vídeos hablando de embalaje. En nuestro canal de YouTube, tanto de Cartonajes Alboraya como de Caja Panambios, seguimos mostrando todo tipo de cajas de embalaje para empaquetar producto. ¿Qué pasa José? A ver, ten cuidado y no te caigas. Voy a dejar ahí la puerta. Cuídate si quieres por ahí un momento. Mirad, esta es la oficina. Esta es la oficina técnica de CajaParaEnvíos.es. Este es mi sitio, este es mi sitio de mi compañero. Y aquí fabricamos desde Cajas Panambios, mira esto José. Como veis aquí, todo esto son modelos de cajas automotables especializadas para el envío y comer. Nosotros fabricamos todas nuestras cajas de envíos. Nosotros fabricamos todos nuestros embalajes. Nosotros en España fabricamos para clientes finales y para terceros. Porque nosotros trabajamos para un montón de tiendas en el envíos de embalaje. Pero nosotros queríamos hacer este vídeo para recalcar que somos fabricantes. Desde Cajas de alta calidad, ¿vale? Un poquito para que lo puedan ver. Y aquí tenemos un mostrario. Como tenemos un montón de cajas, hay veces que no nos caen ni en la oficina. ¿Vale? Vente por aquí, José. Pasa por aquí, ¿dónde caigas? Por el espacio. Para nada abriendo. Pásate por aquí. Esta es la piscina que aquí está mi compañero Daniel y mi compañera María. Y ahora vamos a ir a la almacén. Vente. Ahora mismo está cerrado porque nosotros hacemos los vídeos normalmente, pues claro, los hacemos cuando no hay nadie. ¿Vale? Para que el ruido no nos moleste. Ahora veis, está un poquito la nave. Esta es la nave de troquelado. Pero espera un momento, ojézico. Vamos a hacerte las luces. ¿Ves, José? Vamos a hacerte las luces. Vente conmigo, no te caigas, ¿eh? Tírate para atrás. Tírate para atrás un poquito. Tírate para atrás. Esta nave y el almacén que está ahí al lado es solo la fábrica de troquelado. Nosotros tenemos estas dos fabric, estos dos almacenes, solo para el troquelado de material. Ojé, acércate. ¿Veis? Una caja autocontrol, que le estamos haciendo un cliente nuestro, Basket Country, de Bilbao, una de las tiendas más importantes de baloncesto, de ropa deportiva y calzado deportivo, especializada en el baloncesto. Esto es un modelo de caja 427, Basket Country. Este tipo de emalaje y esto es la fábrica de troquelado. Vente, José. No te caigas, ¿eh? Aquí está nuestra máquina cargando. ¿Ven? Aquí tenemos uno de nuestros camiones. Nos encanta transmitir transparencia. No nos escondemos de nada. Tenemos estas dos naves que hay de industriales. Aquí, como veis, tenemos almacén. Tenemos ya pedidos almacenados. Estos son pedidos de cajas para tiendas online de calzado. Un cliente nuestro muy potente. Este es el almacén, digamos, de la parte de troquelado. Como os quiero comentar, somos fabricantes puros. Fabricamos en pedidos mínimos de 500 unidades. Caja para envíos es, depende de la matriz, cartonajes, algoralla, caja para envíos es la sección especializada en packaging para envíos. Cajas e-commerce, caja de envío automontables, todo dedicado para el comercio electrónico. Nuestra web, esta nueva web que es cajaparamies.es, lleva aproximadamente desde el 2001, que le estamos metiendo mucho cariño, mucho amor y mucho trabajo, ¿vale? Para intentar, lo mejor que sabemos hacer, intentar aportar información de valor a aquella persona que está buscando embalaje. Porque hay un montón de empresas, hay un montón de empresas de embalaje que no hay nadie detrás, no se sabe ni a quién le estás comprando. Nosotros tenemos un trato directo a todo el mundo que queremos transmitirle y asesorarle lo mejor posible. Porque en el embalaje te puedes equivocar un montón. Puedes comprar embalaje sin tener información y que te equivoques. Porque no es lo mismo, no es lo mismo empaquetar vino que empaquetar ropa. Son diferentes embalajes. Entonces necesitas un asesoramiento. Este vídeo lo he realizado para hacer mucho hincapié que no somos un distribuidor. Somos fabricante puro y trabajamos tanto para cliente final como para terceros. Por eso quiero comentaros que también tenemos precios muy competitivos. Y hasta aquí quería hacer este pequeño vídeo sobre fabricantes de caja de cartón, que en este caso somos nosotros, y contar esta historia. Un saludo. ¡Chao!